Doña Ximena, con un utensilio y mil recetas. Eso mismo, chicos, síganse moviendo, que me gusta verlos moverse y bailar. Bailan muy bien, debo decir, bailan muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Un utensilio que es este, estoy haciendo pesas con mi placa enlozada. Lo tiene todo el mundo. Yo creo que con esto de un utensilio mil opciones vas a tener los utensilios que necesitas para empezar una casa, ¿viste? Ya dijimos sartén, hicimos un montón de cosas con la sartén y hoy placa enlozada. La tenés adentro del horno, la guardás ahí cuando el horno está apagado. La tenés que sacar para prender el horno. Vamos a preparar tres opciones hoy. Ese pollito que ves acá, con unas batatas, con unas papas y una salsa que la vamos a hacer en la placa misma. Atenti, ¿eh? Además de eso, una pizza con bordes rellenos de queso, que es una delicia. Y una opción dulce, por supuesto. Nunca me puede faltar a mí el dulce, tengo que hacerlo sí o sí. Unos brownies de chocolate negro con chips de chocolate blanco. Increíbles. Arranco a cocinar. Tenemos un programón y no te mentí acá la cuota decía. Tenemos un programón. Está Santi Giorgini atrás mío, que va a hacer unos salteos impresionantes. Picantes, picantes. Picantes, picantes para este día de frío. ¿Cómo arranca esto, Santi? Es muy fácil. Vamos a hacer un pollito al horno. Fácil, pero con la salsa acá mismo. Atenti. Vamos a poner como una base aromática. Cebollita, zanahoria, tenemos por acá. Podés ponerle más o menos dos unidades de cada una. Así cortado rústico. Las cebollas grandes, las zanahorias también, fíjate, las cortamos al 10. Un poco de apio, si tenés, le va a quedar muy bien. Yo le voy a poner acá un poquito de apio. Santi, no sé si vos sabés que yo soy fanática del ajo. ¿Sabés? Sí, sí. Te cuento. A ver, ¿cuánto le vas a poner? Una cabeza de ajo le voy a poner. ¿Cómo no? Sí, sí, sí. ¿No será mucho? No será mucho. No será mucho. Si te gusta el ajo, le pones una cabeza. Si no te gusta tanto, a Santi parece que no le gusta tanto. Me gusta, pero para una cabeza es mucho. Me pones media. Igual tenemos una cabeza que tiene unos ajos que parecen cebollas. Son bien grandes estos ajitos. Y los vamos a poner enteros con la piel misma para que no se quemen. Así, distribuidos entre esta base aromática. Pero son dientes grandes esos. Son dientes grandes. Yo te digo, son como mini cebollas estos dientes, lo grandes que son. Son muy, muy, muy grandes. Los ponemos por acá. ¿Con qué vamos a rociar esto para que tenga sabor? Obviamente con un poco de sal, con un poco de pimienta. Pero, por supuesto, para que tenga un rico sabor y para humedecer un poquitito estos vegetales, los vamos a rociar con un muy buen aceite de oliva. Cocineros Argentinos, utiliza Altavía, la línea gourmet con respaldo de Dos Anclas. Usá Altavía todos los días. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias, Altavía, Dos Anclas. El aceite es riquísimo. Y vos fíjate que no hicimos primero el pollo y después las verduras. No, no, no. Yo arranqué con las verduritas y directamente sobre estas verduras voy a plantar al señor pollo. Así directamente. Crudo lo vamos a poner por acá arriba. Lo vamos a poner un poquito de sal, pimienta, también aceite de oliva. Y lo que a mí me gusta hacer siempre es ponerle un limón adentro para que le aromatice un poquito. Si vos tenés romero, tomillo, lo que quieras, también le podés poner. Y al limón le hago como unos pinchecitos así con un tenedor o con un cuchillo como para que vaya alargando su juguito en la cocción, ¿eh? Ahí va. Atenti. Te decía, la salsa la vamos a hacer acá mismo. ¿Por qué? Vamos a... Puse el limoncito acá adentro, ya empieza a alargar su aroma. Quemás un poco de sal. Si tenés pimienta, pimienta. Por adentro, por afuera. Ponle un poquito de ajo adentro también. Pero, pero como no, mirá. Ponle el diente de ajo. Ahí va, ¿eh? Ahí va. Dale que me gusta. Ahí va. Ay, ahora va a tener un olorcito a ajo impresionante. Y después de este pollo, te digo, Santi, si tenés a tu novia que coma ajo también porque... Tiene que comer los dos ajos, ¿no? Tiene que comer los dos ajos, ¿no? Para equiparar potencias. Para equiparar potencias los dos ajos, por favor. Le tiré un poquitito de aceite de oliva por encima y lo plantamos directamente acá arriba al pollito. Lo vamos a mandar al horno a que se cocine por aproximadamente una hora, una hora y cuarto. Y vamos a sacar el pollo y los vegetales van a quedar cocidos abajo. Fijate, esto es súper fácil. Hasta ahora cortamos vegetales así nomás. Lo pusimos en la placa, pollito por arriba. Fijate lo que viene ahora, ¿eh? Charán, charán. Ahí estás viendo la receta. ¿Se va el pollo crudo? Sí. Y Iván trae un pollo cocido. Listo el pollo. Iván, listo el pollo. Iván que es tío de Mateo que hoy cumple dos años y que le mandamos un beso muy grande al sobrino de Iván Mateo. Sale el pollo. Tenemos un platito. Ibi, ¿me traes un platito también así lo sacamos al pollo? Vamos a correr el pollito ya cocido. Vos lo reservás, está calentito. Lo pude escubrir con aluminio para que se mantenga. Ay, qué lindo plato me trajiste. Ibi, gracias, Ibi. Les voy a contar una interna. A Ibi, yo le puse Ibi de nombre. Se llama Iván, pero yo lo bauticé Ibi y ahora todos lo cargan. Y a él mucho no le gusta que le digamos Ibi. Se desespera. Dice, no me digan más, Ibi. Ibi. Ibi, es divino porque te va bárbaro a vos el nombre de Ibi. Ahí ya están todos atrás gritando. Ibi, Ibi. 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 Ibi hizo este pollo espectacular. Bueno, fijate cómo salió. Salieron los vegetales ya cocidos acá abajo. Esto está súper sabroso. Tiene aceite de oliva, tiene sal. Si tiene demasiada grasa el pollo se la podés sacar. Pero lo que yo voy a hacer ahora directamente es poner esto sobre la hornalla. Así, la placa con los vegetales y todo sobre la hornalla. Voy a agarrar un tenedorcito. La hornalla está caliente, ya la prendí. Y voy a ir aplastando un poquito esto. Si, por ejemplo, te quedó alguna verdurita que se quemó, la sacás para que no transmita mal sabor. Y ahora la vamos a rociar con un poquitito de harina, como si estuviésemos haciendo una especie de bechamel, que le ponemos primero un poquitito de harina a los vegetales para que tengan una consistencia un poquito más densa después. Le ponemos un poquitito de harina, vamos aplastando los vegetales y en un ratito le vamos a poner un poquitito de alcohol, que puede ser whisky o coñac o si tenés vino, vino. Los voy a ir rompiendo, ¿eh? Y después le vamos a poner un poquitito de caldo. Vamos a hacer una salsa acá mismo. ¿Qué consistencia va a quedar la salsa? Una vez que se cocina un poquito de esto, le agregamos el caldo, se reduzca y lo podés mixear. Mirá, fíjate, ¿eh? Tenemos la salsa acá. Le voy a poner acá en una pata, ¿eh? Esta salsita que te queda con todo el sabor de los vegetales, que es una delicia total. No, no, es increíble. Esto lo hacen mucho los ingleses. No es tan nuestro, pero ellos suelen hacer esto que le dicen el gravy, le dicen ellos, y siempre acompañan las comidas con este gravy. Que puede ser, mismo si no hicieron pollo, una carne asada y demás. Fíjate cómo los vegetales van cambiando con la harina, van absorbiendo un poquitito y vos los vas a ir aplastando o si no después los mixeás directamente. Una vez que tome un poco más de calor esto, le vamos a subir un poquito el fuego, le vamos a tirar el alcohol para desglasar un poco y hacer la salsa en la placa acá mismo nomás. Ahí va, vamos a aplastar un poquito más. Voy a dejar que tome temperatura, Ivy, ¿te parece? ¿Me relojías que no se queme esto? Que no se queme, porque todavía está muy frío. Si le tiro el alcohol ahora no va a ser... Yo creo que haga mucho ruidito. Entonces, lo dejamos calentar un poquito más para tirarle el alcohol. Recién ahí está empezando a burbujear, ¿ves? Ahí va. Vamos a esperar que burbujee en todos lados. Mientras tanto, mirá, ¿querés ver dónde empieza a burbujear? Acá, acá. Es muy, es muy chiquitito. Ahí, ahí recién empieza a burbujear. Yo quiero que eso lo haga en todos lados. Cuando vos le agregás harina, por ejemplo, a los vegetales para arrancar una salsa, tiene que cocinarse unos dos minutos más o menos. Como la placa todavía está fría, vamos a esperar a que tome un poquito más de temperatura. Ahí recién le vamos a tirar el alcohol. Uy, qué bien que viene esto. Huele muy bien, porque además, recordá, que tiene una cabeza de ajo entera. Yo soy una fanática, pero el ajo ya se pone dulce, se pone suave. Mientras eso se calienta, ¿te parece que arranquemos con la pizza? ¿Te copa la pizza? Pizza con borde rellenos, ¿eh? Pizza con borde rellenos. Mirá lo que es, es un espectáculo. Yo le quiero convidar al indio que está tomando un mate. Mirá, vení. Vení, vení. Pero sí, pasale, pasale a los chicos, por favor. Ahí va, toma. Muy bien, muy bien. Ahí le dimos un poquito al indio. Vamos a arrancar con la masa de la pizza. Yo ya empiezo a escuchar acá que toma temperatura, toma temperatura. ¿Saben qué? Voy a seguir acá con esto porque ya está tomando la temperatura que quiero. Pero le voy a agregar un poquito más de aceite porque necesita un poquito más de humedad. Ahí va. Ahí va, un poquito más de aceite. Perfecto. Ya está tomando la temperatura que quiero. Ahí donde está burbujeando, donde los vegetales están poniendo marroncitos, antes de que se queme, le vamos a poner. ¿Qué tenés? ¿Tenés whisky en tu casa, Santi? Sí, tengo. ¿Tenés coñac? No. Ah, bueno. Le pones whisky, entonces. Si tenés vino blanco ahí abierto en la heladera, le pones vino blanco. Santi, ¿cómo te ves amasando? Bien, muy bien. Vení, vecino. Por supuesto, se me ha imaginado. Voy a hacer una pizza y necesito que me ayudes a amasar un poco. Vamos, por supuesto. Necesito, por favor, que me ayudes. Ya se vienen los platos sin carne que está por hacer, Santi. Unos salteados buenísimos. Salteados sin carnes increíbles. Fíjate, Santi, cómo ahí está levantando el alcohol. Se siente, se siente. Se siente, se siente, si tenés whisky, acuérdate, whisky, si no tenés whisky, le pones coñac, si no vino blanco. Levantó, se evaporó el alcohol. Vos ya no sentís más el olor fuerte del alcohol y le vas a tirar, para hacer una salsa en una placa, le vas a tirar o caldo o agua, ¿bien? Si está caliente, mucho mejor. Ahí va, le tiramos más o menos un litro, va a estar bien. Si está caliente, mucho mejor porque se va a cocinar más rápido y si no, lo dejas que se caliente acá en la placa. Tiene que estar más o menos 10 minutos todo esto cocinándose. Después lo podés mixear o simplemente con un pizapapas, pero te recomiendo que lo mixees que va a ser mucho más fácil. Si no, con un pizapapas lo aplastas. Vamos a dejar que se siga cocinando acá y después vamos viendo cómo evoluciona. Una licuadora también, ¿eh? La licuadora. La licuadora es buena amiga, ¿eh? La licuadora puede ser, esa amiga es la licuadora. ¿Sabés qué? Necesito una licuadora. Me estoy dando cuenta que no tengo una licuadora. Bueno, ¿cómo arrancamos entonces? Lo voy a poner a amasar a Santi. Me da vergüenza, Santi. No, dale, dale. Porque te pongo a trabajar. Lo que pasa es que se lima en sucio las manos, ¿viste? Y tengo que seguir con el brownie. Tengo que hacer el trabajo sucio. Lo que sé yo. Yo hago el trabajo en sucio. Maza de pizza, entonces, para esta pizza con bordes rellenos. Estamos haciendo con un utensilio mil recetas. ¿Vos tenés placa en losada? Tengo, tengo un pan ahí siempre guardadito. Ahí va. Todos somos cocineros argentinos. Todos tenemos una placa para horno en tu casa. Esta, puede ser en losada, puede ser otro tipo de placa. Todos tenemos placa en losada. La idea es hacer varias recetas con esto. Ya hicimos un pollo, estamos haciendo la salsa en la misma placa. Lo estás viendo acá. Pero ahora vamos a hacer una pizza con bordes rellenos de queso. Dice, para los que dejan los bordes. ¿Vos sos de los que dejan los bordes? No, yo sabía que los como. Bueno, pero con queso más. Que los como todos, más, obvio. Con queso más rico. Bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo arranca esta masa? Tengo 400 gramos de harina tres ceros que vamos a poner acá en este bolsito. Esta masa de pizza, pero vos haces la que hagas siempre. O vos la que hagas siempre, Santi. Pero yo la voy a hacer con un poco de agua y con un poco de leche. ¿Bien? Bien. Un poquito y un poquito. 150 centímetros cúbicos de agua. Ahí va. Perfecto. Y más o menos 70 centímetros cúbicos de leche. Acá mismo le diluí un poquito de levadura. ¿Cuánto de levadura? Poquita. 10 gramos nada más de levadura. Le va a levantar un poquitito esta pizza nomás. ¿Qué más? Sal alrededor. Un poquito más o menos. Y ahí a amasar. Muy bien. ¿Quiere que con la mano directamente? ¿Cómo que ves? No, no. Yo empecé a ir a darme con la cucharita. Un poquito la cucharita. Dale, por favor. Ahí va. Entró la receta. Ya la vas a estar viendo para poder hacer esta pizza con bordes rellenos que ahí la vez se derrite el quesito en tu casa. Tengo el honor de que Santi Giorgini me ayude con esto. Muchas gracias. Ahí va. Una espectacular estas opciones. Mil opciones en una placa. Bueno, ¿ya vas a arrancar a amasar? Sí, dale. ¿Vas a amasar? Sí, dale. Mientras Santi amasa, vos vas viendo que tiene una técnica increíble. Ahí va. Sí, anda a la mesada. Yo te hago asistente porque te hago trabajar, entonces te hago asistente. Ahí va, ahí va. Empieza a amasar Santi esta masa. Una vez que la amasó y que tiene un bollo lisito, colita de bebé como quien diría, lo vas a... Sí, cuidado. Qué lindo, ¿eh? Cabecita pelada, si no. Cabecita pelada. Ay, qué cosita. Lo vas a dejar leudar, ¿bien? Y una vez que leudó, lo estirás. Y vas a obtener lo siguiente. Ibi, el tío de Mateo que cumple años hoy. Mirá cómo me quedó. Mirá cómo me quedó. Mirá cómo me quedó, Santi. Mirá cómo me quedó, Ibi. Sos un tipo muy rápido cocinando. Es una velocidad. Viste que todos lo cargamos. Y bueno, Santi, te dijimos la receta de la masa de pizza para que la puedas hacer. Santi te la está demostrando. Está amasando súper bien. Ya casi la tiene. Increíble. Mirá lo que es la pizza. Santi, ¿querés una porción? Quiero, quiero. Porque yo te hago trabajar, pero no da que no te convide, ¿no? No, pará, pará. Quiero, quiero, quiero. Un cuchillito, cortemos una porción a Santi. Ya se viene la receta de la gente, no te olvides. Está votando todo el mundo en el Facebook. Vamos a ver. Hay tres opciones. ¿Qué? Yo digo que es como Calabrese a la Carta. Hay tres opciones. Hay zapallitos rellenos. Hay un pollito relleno de jamón y queso. Un salsa de tomate. Hay una carne rellena con tomate, con olivas y acompañada con papas al romero. Pero vos... Esas papas al romero. Esas papas al romero. Las papas al romero. Pero vos elegís, Santi. Vos elegís en tu casa también. Si estás mirando, vos elegís qué va a cocinar él. Yo digo que es como Calabrese a la Carta. Los miércoles, los días que yo estoy en mi casa, voto. Siempre voto en el Facebook. Vos votá también porque va a ganar. No te puedo decir la que va ganando. Va a estar en control. No te puedo decir. Boca de una. Bueno, bueno. ¿Puedo decir la boca de una, productor? ¿Cuál va ganando? ¿Puedo decirlo? ¿Se puede? Por ahora, por ahora, por ahora, va ganando la uno. O sea que, o sea que, los zapallitos... No te lo puedo creer. O sea que, si vos no querés que ganen los zapallitos rellenos, metete ya en el Facebook si querés ver otra receta, porque va ganando esa, te lo voy advirtiendo. Bueno, mirá, mientras tanta cháchara, tanta cháchara, la salsita va bien, va hirviendo, se están cocinando los vegetales. Ya en un ratito nomás, lo vamos a mixear todo para hacer esta salsa para el pollo. Santi, preparó la masa de la pizza. Muchas gracias. Ahí va. Divina te quedó, divina. Pero quedate conmigo ahora. Sí, querido, claro. Vivi la estiró. ¿Cómo hacés para hacer una pizza con bordes rellenos? Estirá la masa más grande que la placa. Más grande. Ahí viene Carla. Sí, querido. ¿Cómo le va? Estamos, muy bien. ¿Todo bien? Muy bien. Bien, sorprendido porque usted le saca el jugo a un utensilio y hace mil, mil, mil platos. Hago todo, hago todo. Exactamente. Para la pizza con bordes rellenos, estirás la masa un poco más grande que la placa y cortás mozzarella en bastones. ¿Bien? No muy gruesos, más o menos un centímetro, un centímetro de lado y lo largo que te dé la mozzarella. Y lo vas a acomodar en todos los bordes de la placa. Y después simplemente haces un repulgue. Entonces te queda ese bordecito con mozzarella adentro. ¡Qué bueno! Bueno, me gusta. ¡Igual! Ideal para los que dejan los bordes de la pizza, que para mí es imperdonable. No, los que nos comemos siempre el repulgue, ahora tenemos premio por eso. Premio por eso, exactamente. Mientras yo voy repulgando, tengo una pregunta para Calabrese. Uy, Dios. ¿Por qué? No, no. Quedate en el medio, por favor. Quedate en el medio, Santiago, porque se vieron. Cumplan el rol de mayores que me tienen que explicar, porque yo la verdad es que no entiendo, pero escucho del picante. Falsa, inocente. Del picante, el picante. ¿Qué es el picante? ¿Quién es el picante? No sé, recién estaba preguntando por ahí. El plato sin carne, el plato sin carne, que voy a hacer yo después, es salteado, picante. No, con el fútbol es la cosa, con el River, la promoción, que tampoco entiendo bien, bien qué es lo de la promoción. No, no, no tengo ni idea, ¿no? ¿De Belgrano es? ¿Es picante? ¿Es picante el de Belgrano? No entiendo de qué es. ¿De Belgrano? ¿De Belgrano? ¿Qué es el Belgrano? No entiendo sin carne, la boca de Belgrano, imagínate lo peligroso que sería. Me están diciendo unas cosas por acá, yo no voy a arrepentir porque me lo dicen y lo tengo que decir. No, no, no. ¿Le dicen que a River le dice Piolín? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se va con el globo? ¿Por qué se va con el globo? Chao, chao, chao. ¿Para vos sos de River también, Santi? No, 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 no. Ah, bueno. Entonces, no te preocupes. Bueno, seguimos cocinando. Rellenamos la pizza. No piso no me voy. Me va a pegar, me va a pegar después. Quédate acá a cuidarme. Le puedo poner panceta dentro también. Después de ponerlo. Lo que se le cante. Yo ahora le pongo pancetita. Póngale lo que quiera, igualmente no va a volver. De ahí no se vuelve. Estiramos la masa, sonamos. Estiramos la masa, la rellenamos los bordes con la mozzarella y simplemente ahora procedes como una pizza normal. Sí. Le ponemos salsita de tomate, ahí va, y lo vamos a mandar a cocinar al horno. Y una vez que sale del horno, que se puso doradito los bordes y demás, recién ahí le vamos a poner mozzarella, le vamos a poner panceta para cala, para alegrarle el día. Yo sabía que hoy no iba a estar tan contento. No hay panceta en el mundo que me pueda alegrar. No, un poquito de panceta, un poquito de hongos y un poquito de pollo. Como no tengo una pizza ya adelantada, le voy a poner ahora para que lo veas cómo va a quedar. Sí, señor. Vos primero mandá a cocinarla al horno y recién después le vas a poner este y después lo mandás a gratinar. ¿Cuánto tiempito, sí, en el horno previo? Más o menos unos 15 minutitos para que se cocine, se tenga una buena, un buen pisito doradito la base. Después hay una cobertura de mozzarella. Mozzarella abundante, abundante. Porque además hay que rellenar los bordes, que te queda como una piletita. Panceta para cala. Cala es lo mismo, hoy es lo mismo. Pancetita. Hoy es lo mismo. Ya todo perdió respeto, ya todo perdió pasión. Hoy es lo mismo. ¿Sabe qué? Quedan muchos campeonatos por delante. Sí, sí. Un montón de campeonatos por delante. River va, fue tricampeón en algún momento. Va mejorado. Varias veces. Bueno, por eso. 33 campeonatos nacionales. ¿Pero qué le parece? Son Copa Libertadores, Supercopa. No llores, no llores. Y ahora va a repuntar promoción también. ¿Qué quiere? Esa mancha no te la sacás nunca más en la vida. Van a repuntar. Vaya a donde vayas, vayas a donde vayas. Y a donde estés, siempre se va a escuchar alguna hortiva que diga, mucho de la vida. Es un daño. Eso lo pone mal. Eso es lo peor de esta. ¿Va a ir a ver los partidos cuando sean de la B? ¿Va a ir a ver los partidos iguales? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Aparte, te digo una cosa y me estoy calentando. Falta 90 minutos clave. 90 minutos donde vamos a tener que sacar toda la energía. Tenemos que hacer solamente dos goles. Dos goles. No te van a desmorir ni a un vestido. Pero no lo podés. Me voy a volar love. Me voy a volar love. Es una buena noticia igual. A veces, como cocinero va los domingos, usted no puede ir a los partidos. Sí, sí. Pero ahora, si está en la B, va a poder irlo. Claro, sí. Pero no te voy a dar el gusto. No te voy a dar el gusto. Te la voy a pelear hasta el último momento. Y te agradezco que me hayas metido el dedo en la llaga. Me hiciste reaccionar. Estaba caído y achuchado como si fuera un queso tirado en el sol. Y sin embargo, ahora, de las cenizas estoy emergiendo. ¡Vamos, River, todavía! ¡Vamos, River! ¡Vamos! Y vos que estás ahí en casa, por favor, más allá de todo esto, llamá por teléfono, por el Facebook, por el teléfono, por el email, por donde sea. Y votá la número uno, la número dos, la número tres. Las recetas de la gente. Dígala usted, señorita. Dígalas. Digo yo las opciones. Opción número uno, zapallitos rellenos con ricota y carne. Opción número, esa es la que va ganando, si no querés esa, metete ya para votar. Opción número dos, pollo relleno con jamón y queso con salsa de tomate. Y opción número tres, carne rellena con tomate, aceitunas, verdeo y papas al romero. ¡Espectacular! ¡Genial! Esta pizza al horno y acá la salsita ya está para mixear. La mixeamos y directamente sobre el pollito, Carla, ahí va. Es buenísima la salsita. Muy buena. Impresionante, me parece sensacional. Y por qué no se manda a usted, usted nunca lo dijo, por qué no lo dice usted, ¿eh? Vamos, vamos. Los teléfonos, los teléfonos. Siempre, seguro, tenés vegetales en casa o hay unos platos sin carnes increíbles. ¿Eso qué te parece? Que uno dice... Mira la pinta que dice... Los argentinos siempre decimos... Se ven espectacular. Platitos sin carne, no me gustan. Mirá, este plato es buenísimo. Impresionante. Un plato sin carne que es buenísimo. Espectacular. Y es buenísimo. También lo que nos tiene que decir el señor Juan Braceli. Muchas gracias, Carla. Qué alegría. Qué programón tenemos hoy. Te quiero contar algo. Mirá, hoy queremos que te luzcas en la cocina. Con este horno grill de Atma podés cocinar pollos, distintos tipos de carne, pescados, hacer gratinados e incluso preparar una rica y crujiente pizza casera utilizando la bandeja especial para pizzas que viene incluida. Además cuenta con grilla, bandeja de cocción, timer programable, termostato ajustable de 100 a 250 grados y la chance de elegir entre cocción superior, inferior o combinada. Ingresá a www.atma.com.ar y conoce todas las propuestas que Atma tiene para vos. Atma. Amas de casa eran las de antes. Ahí va. Muchísimas gracias, Atma. Muchísimas gracias a todos ustedes que están votando y votando y votando. Nos vamos a un corte así de cortito. Seguí votando por la receta de la gente, la receta que querés que haga cala. Y ya venimos con más Cocineros Argentinos.